Tú me ignorabas, ni siquiera me mirabas Pensaste que toda la vida sería así Cerca pasabas, ni siquiera saludabas Y no pensaste que un día cambiaría tu forma de sentir Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Tare muy tarde pa' mí, también pa' mi mujer Ya no puedes disimular Se te nota con solo hablar Si quieres solo conmigo Pero ya es tiempo vencido Ya no puedes disimular Que en mi boca quieres besar Tu beso es bienvenido Pero solo conmigo Ya te superé, ya te olvidé No tengo la culpa que no te fue Te esperé, te esperé Y te lo digo, me cansé y también me senté Ya no los tiempos son buenos Ya tengo alguien que quiero La vida es un pañuelo Y que se abre lento Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora quieres ser pa' mí, solo pa' mí Y mira, 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 mira cómo es la vida Ahora quieres ser mía Ahora es mi tarde pa' mí, también pa' ti mujer Ya no puedes disimular Sé que no estás con solo hablar Si quieres solo conmigo Pero ya es tiempo vencido Ya no puedes disimular Que en mi boca quieres besar Tu beso es bienvenido Pero solo conmigo No puedes disimular Isome, deixa mi Aprende en mi boca Es un niño Y, como, si te bendiga Agri Bien